Tan lindo ojo de melón, tan falcha que me da calor ¿Cómo hago pa' decirte lo que me gusta que te saltar? Y a la yugular, para ver qué sabor será que tendrá No me quiero lograr poder controlar Y si que no puedo estar acá, ¿qué voy a hacer? Ya no quiere que lo tiende, tiene miedo Lo veo enfrente y pasan las horas Está siempre en mi mente, quiere que le sea coherente Y bocas como sombra ¿Pero qué le voy a contar si está en silencio? Ya sabe todo el veneno que llevo dentro Y no me va a parar, piensa, grita No me lo repitas ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de vos? ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de vos? ¿Qué será de mí? Que loco tenerte conmigo tan cerca y analizar todo lo que observo Me dice que sí, que quiere conmigo y eso yo no lo comprendo Es que el que eres, hacerme reír y que todo suceda muy lento A veces respondo preguntas, repito lo mismo y me toma en serio Y quiere que grite por dentro Quiere que me prenda fuego Se apaga mi ego Ya sé que me siento No quiero traerme todo Los momentos en que no fui yo Que sufrí por Dios Me hace mal Ya no quiero recordar Ya no quiero recordar Ya no quiero recordar Piensa, grita No veo, repitas ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de vos? ¿Y qué será de vos? ¿Y qué será de vos? ¿Qué será de mí? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Debo de mí? ¿De lo que será? ¿Qué será? ¿Qué será?